Una proyección mejor, ¿no? Aquí se han dicho cosas interesantes, estoy muy de acuerdo, pero, por ejemplo, creo que calificar de circo esto de la guerra de sexos me parece que no es adecuado. Y voy a decir por qué. Porque para la gente asentada, la gente con conocimiento, la gente que quiere orden y paz, naturalmente que se visualiza como un circo. Pero la gente de la izquierda no trabaja así. La gente de la izquierda lo que provoca es cambiar un proceso histórico en el que quieren ser hegemónicos. Y para esa hegemonía se parte siempre de un principio, como decía un sociólogo Lustig, decía, se parte de una situación que es imposible. Y entonces siempre se dice, bueno, están haciendo cosas que son, esto es imposible, esto es imposible. De lo posible se pasa lo posible y de lo posible acaba haciéndose probable. Llamo la atención sobre esto porque ellos, que son, y también, son idiotas, sí, son manejados, son manejados. Esta gente es gente muy indoctrinada, está doctrinada, está en la creencia. Ellos están en el credo, si no les daría mucha vergüenza lo que dicen. Como decía Ortega, el que está en el credo, porque las ideas se pueden cambiarse, pero el que está en la creencia, el que está en la creencia es difícil moverlo. Entonces estos idiotas, que en muchos casos no sé cómo llamarlos, pero son peones con los que juegan. Esta señora tiene una fe increíble, se lo ha creído ella. En ese sentido no es muy inteligente, es incapaz de discernir. Pero le han dado la doctrina y tiene interiorizada esa doctrina y por lo tanto ella hace bandera de esto. Con esto lo que quiero decir que no hay que despreciar tanto, hay que saber que esto es un proceso de una lucha, y esto lo aprendieron, y lo aprendieron de Gramsci, de Lucas, de todas estas cosas. Los marxistas saben de esto, ¿no? Y esto es en la universidad lo único que ha estudiado es el marxismo, marxismo-leninismo, y lo están poniendo a la marcha. ¿Usted cree que Irene, porque Pablo todavía, bueno, monedero, invester y tal, pero Irene habrá estudiado algo. No, han leído cosas. Han leído cosas, eso es una buena expresión, han leído cosas. Pero el propio Pablo Iglesias solo tiene lecturas muy concretas, es decir, a Kant no lo ha asimilado. No nos hemos dado cuenta. Porque eso decía que lo de Kant ya era, se va a Lenin. Fue incapaz de citar. Y hace un trabajo monográfico sobre Lenin y sabe algo de Lenin, sabe. Pero cuando no se sabe bien con las raíces y los fundamentos de una cultura, se queda uno un poco arriba y se queda en las nubes. Por lo tanto quiero decir que toda esta gente tiene un proyecto y lo que hay que hacer es quitarlo cuanto antes, porque son dañinos, hacen muchísimo daño. Y además en gente joven, en sectores sociales que no están tan cualificados. Ellos inciden y sí que mueven gente. Y eso es peligrosísimo desde un punto de vista sociológico.